¿En qué vehículo irá él? Siempre lo cambian por motivos de seguridad. No lo sabremos hasta que salga. Parece saber mucho sobre Makarov. Alfa 1, prueba de radio, cambio. Bravo 1, verifico. Atrincherados y en línea de tiro. Bien. Kamarov es nuestros ojos y oídos dentro del hotel. Empezaremos en cuanto nos dé el visto bueno. ¿Ve algo? No hay ni Dios. Parece que Makarov llega tarde a su propio funeral. Espere a que tengamos vía libre. Después podrá llenarlo de plomo si le apetece. Con un tiro me sobra. Es casi la hora. Atención. El convoy de Makarov acaba de llegar. Ya lo veo. 4.000, 2.000 y rastro de Makarov. Se han parado justo delante del hotel ¿Puede verlo? Sí, ahí está el cabrón, el tercer vehículo ¡Mierda! Me parece que nos está mirando Calma, no se precipite Ahora se están metiendo en el garaje Muy bien, Kamarov, su turno Kamarov, ¿está usted ahí? Quizá he olvidado entenderlo No importa, Kamarov está aquí Seguiremos adelante con el plan En posición, ¿preparados? Yo creo que Lidia Price conspira Con el tejado del hotel Lo tenemos Espere, Price Detectamos actividad en el balcón Nos eliminaremos juntos Súper, usted primero Voy a estar ¿Qué coño, Price? ¿Tienes ese? Kamarov, lo siento, Price Lo siento, Capitán Price Adiótibia ¡Díguese de ahí, Price! ¡Jugui, amigo mío! No debería haber venido aquí ¡Fuera, ahora mismo! Mírame, te mostrará bien ¡Jugui! ¡Bocadó, tenemos que irnos ya! ¡Dónde ya! ¿Bocadó? ¡Hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Juri! ¡Cuál va a creer! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, nada más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí más! ¡Ven los coñen! ¡Gracias! 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 ¡Cubre nuestra fe! ¡Fúrmula Z! ¡Lo conseguimos, South! ¡Resista! ¡Fúrmula Z! ¡Fúrmula Z! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tenemos un herido! ¡Mentos alante! ¡Vamos! ¡No cuento con gente! ¡No cuento conmigo! ¡Está en frente a mesa! ¡Brice! ¡Juri! ¡No! ¿Qué haces conmigo? Llegame a la ley, ¿es que alguien te Lamborghini? Bryce, yo tengo que irme, 줄 de haber perdido me imagino. ¿A Привет, a Jüri? ¡Ay... ¡No, no, no! ¡Ay, São! Esacrime en la calle. Lo siento. ¿So conviene a usted? Yo también lo a ti. ¿Por qué? ¿De qué cojones lo conoce Bacaroff? Cuando conocía a Vladimir Bacaroff, era joven y patriota. Yuri, despierte. Sakaez no querría que se perdiera esto. Este trato generará millones para nuestra causa. El dinero lo compra todo, incluso para él. El camino al futuro empieza aquí, amigo mío. ¿Ves? ¿Cómo que eso nos va a poner carros? Ya hemos hecho un trato. Sakaez nunca olvidó lo que hicimos por él. Nos recompensó con poder. Pero el poder corrompe. Hoy, el mundo conocerá nuestra fuerza. Quizás si también consiga usted un poco. ¿Está todo listo? Hágalo. Miles de almas extinguidas al pulsar un botón. Jury, entienda que esto solo es el principio. No, no, no. No, no. No, no. Fue la locura. Sé lo que ha hecho, Yuri. Sé muy bien lo que le sacó a ti. Amigo mío, mi aliado, mi corazón. Lo que ocurra hoy aquí cambiará el mundo para siempre. Nada puede impedirlo. No, ni siquiera usted. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Recuerde, nada de ruso. No hay tiempo. El soldado ruso no un destructor de vidas inocentes. Pero para él, esto me convirtió en el enemigo. Bien, Yuri. Ha conseguido ganar algo de tiempo. Por ahora. No hay tiempo. Amén.